Andrés Manuel López Obrador confirmó que se reunirá con el actual mandatario Enrique Peña Nieto, luego de haber recibido el acta que lo acredita como el próximo presidente de México. Si nos vamos a ver, pero eso luego lo vemos, dijo su llegada a la Casa de Transición, donde se reunirá en privado con Carlos Urzúa, nominado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública para la siguiente administración federal. Puedes leer. 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 Gracias.